sean bienvenidos a películas insólitas esta sección donde vamos a repasar algunas rarezas de la historia del séptimo arte haciendo quizás el menor juicio de valor posible porque no va al caso pero si tratando de encontrar y reconocer aquellos elementos que vuelven a una película una pieza única o en este caso una pieza insólita que como dice la definición de la palabra tiene que ver con algo desacostumbrado fuera de lo común o extraordinario y en esta edición de películas insólitas tenemos a escape to victory película del año 1981 dirigida por john houston que es uno de los grandes directores del cine clásico de hollywood aunque quizás esta película es un punto aparte en su carrera vamos a estar hablando de eso es recordar con muchísimo cariño y hasta tiene un buen grupo de admiradores capaz porque es de las pocas películas de fútbol que realmente trascendieron que lograron ser un éxito y es que a pesar de ser el deporte más popular del mundo el fútbol todavía tiene su deuda pendiente con una muy buena película en el cine y quizás estos casos como es escape to victory con cintas que a priori tienen un buen presupuesto que cuentan con algunas estrellas una premisa interesante tres cosas que no te aseguran nada bueno logran meterse ahí en la pelea por el título digamos y en este caso en particular contamos con la presencia de grandes estrellas y más para la época como son michael kane max von Sydow silvester stallone que para entonces era la estrella de hollywood recordemos que algunos años atrás había hecho rocky y particularmente y el elemento que la vuelve insólita es que tenemos la participación de muchísimos futbolistas obviamente el caso más emblemático es el de pelé ni más ni menos que de hecho es el que más participación tiene también con diálogos incidencia en la trama y demás aunque también hay un par de participaciones interesantes como osvaldo ardiles o bobby moore que de hecho este último fue quien tuvo la idea de hacer esta película y bueno de a poco fue consiguiendo las herramientas para que se lleve a cabo porque ojo al dato esta película tiene un presupuesto de 10 millones de dólares que a los estándares de hoy puede parecer poco pero bueno ajustando a la inflación y teniendo en cuenta la guita que se movía por entonces la verdad que es una buena tortadita y hasta era una producción de primer nivel estamos hablando de 40 años atrás que le salió redondo porque tuvo una recaudación de más de 27 millones de dólares ya vamos a repasar la trama y algunas escenas particulares de la película que realmente no tienen desperdicio pero me parecía importante recalcar este dato y es que la película está basada un poquito por encima se inspira digamos en un hecho real que es recordado como el partido de la muerte básicamente es un partido que jugaron un combinado de nazis contra lo que eran ex futbolistas del dínamo kiev un importante equipo de europa por entonces obviamente esto en el marco de la segunda guerra mundial y la ocupación de los nazis justamente a esa ciudad al partido lo terminan ganando los de kiev y a raíz de eso muchos terminan asesinados nada es una historia con muchísimos matices y muchos detalles pero en este vídeo no vamos a tener tiempo de contar todo así que les dejo este por acá y en la descripción que es bastante interesante pero como dije escape to victory sólo se basa muy por encima en estos hechos hay muchísimas diferencias con la historia real que les voy a contar ahora bueno al inicio de la película un oficial nazi protagonizado por max von sidow llega a un campo de prisioneros de guerra y le llama la atención como los muchachos juegan al fútbol para pasar el rato él como es bien futbolero y en su pasado había jugado profesionalmente se le ocurre organizar un fulbito los nazis contra los prisioneros de guerra para eso habla con michael kane que también había jugado profesionalmente y lo desafía michael kane se la picante un poco pero bueno cuestión que termina aceptando a cambio de algunos beneficios y como max von sidow es nazi pero buena gente confía en medio de todo esto silvestre stallone que en esta película se llama hatch está armando su plan de escape y ve que si se une al equipo puede llegar a tener una chance pero michael kane no le da bola porque bueno pobre rocky es malísimo jugando al fútbol se empieza a formar el equipo oficial de los aliados ahí aparecen pelé y algunos de los pibes y rocky como ve que se está quedando afuera decide encararlo a michael kane para contarle la aposta le dice mira la verdad que necesito meterme al equipo para tener una chance de escapar a lo que michael kane le responde mira rocky la verdad que sos malísimo jugando al fútbol no te puedo meter en el equipo y stallone recaliente le contesta mira en esta película no me llamo rocky pero por favor meteme al equipo michael kane lo piensa y bueno rocky termina entrando al equipo pero como fisioterapeuta cuestión que siguen reclutando a los pibes llegan soldados de otras prisiones unos judíos que claramente no pueden aportar nada pero deciden meterlos igual para salvarles la vida y bueno todos juntos empiezan a entrenar en medio del bardo stallone consigue escaparse y acá después de una hora de película aparece una subtrama romántica que no vale mucho la pena mencionar porque es totalmente irrelevante pero bueno en una película de hollywood no podía faltar bueno cuestión unos miembros de la resistencia nazi convencen a rocky de que arriesgue su vida y vuelva a la prisión porque ellos pueden ayudar a escapar a todo el equipo junto el día del partido rocky como es de buen corazón se la juega y vuelve para darles el mensaje obviamente lo dejan encerrado pudieron haberle metido un tiro en medio de la frente pero bueno lo dejan encerrado negoción michael kane obviamente tenía que ayudarlo y le dice a max von sidow el oficial nazi que necesitan sí o sí a rocky para el equipo porque su arquero se lesionó y él es el único que sabe atajar una mentirita bueno camuflada y como max von sidow es nazi pero buena gente confía y liberan a rocky y bueno le quiebran el brazo al arquero real para despejar sospechas un bajón llega el día del partido estadio lleno propaganda nazi por todos lados el clima ideal para que vive el fútbol pero nos enteramos que los nazis compraron al árbitro para que cobre todo a favor de ellos los aliados la iban a tener complicada y así fue llegó un gol después otro otro y otro los nazis van ganando 4 a 0 un baile pero eso no era lo peor en una desafortunada jugada pelé después de gambetear a un par recibe un rodillazo mortal y se va lesionado y con él la única chance de los aliados de remontar el partido que encima ahora se quedan con 10 jugadores pero claro una chispa de emoción tenía que haber en una gran jugada colectiva pase de ardiles centro del rubito para que bobby moore define con el arquero vencido y golazo de los aliados nos vamos al entretiempo con el partido 4 a 1 y nuestros muchachos con toda la fe de dar vuelta al partido lo que ellos no sabían es que mientras estaban comiendo un baile de los nazis el grupo de la resistencia estaba cavando un túnel para sacarlos a todos roque al toque dijo yo me voy a la mierda claro se estaban mandando todas las cagadas se había comido cuatro pepas y encima quedaban 45 minutos tenía todas las de perder pero el equipo todavía mantenía vivo el fuego la ilusión de ganar y sentían que podían dar vuelta al partido entonces pelé le dice rocky quedate hay que creer porque nosotros tenemos con que y ahí rocky piensa claro esto es una película de hollywood los buenos siempre ganan y más si es una historia ambientada en la segunda guerra mundial y los malos son nazis y encima yo soy el único estadounidense de mi equipo así que todo indica que vamos a salir ganando y yo voy a ser el héroe al final del día y si me lo dice pelé bueno entonces los aliados salen a la cancha por la épica bueno a partir de acá vienen los que yo considero los momentos más memorables de esta peli y obviamente es cuando se viene la remontada acá empiezan a aparecer en acción las grandes figuras futbolísticas que aparecen en esta peli y uno de los que más se destaca es osvaldo ardiles un jugador argentino que recordemos argentina era la vigente campeona del mundo en ese entonces y obviamente alguna figura argentina tenía que haber en este caso fue osvaldo ardiles fue una buena elección al fin y al cabo bueno él estaba jugando en la premier league en la liga inglesa era conocido a nivel internacional y en inglaterra que era uno de los principales mercados a los que apostaba esta película tenía popularidad claro está y si bien en la película no tiene ni un solo diálogo no habla nunca tiene un par de participaciones muy importantes en el momento del partido y ahora vamos a reaccionar a la más llamativa ojo acá recuperan hay ardiles entra en acción haga los nazis ojo miren la jugada que se arma es increíble tuc pase pared hermosa cambete a uno el arquero toma gol maradoniano gol maradoniano antes de maradona esto de año 81 cinco años después el diego se inspiró en este gol para los cuartos de final contra inglaterra obviamente golazo no hay con qué darle pero hay algo llamativo y es que si lo vemos detenidamente de vuelta sin dejarnos llevar por ahí por la emoción del partido quizás bueno podemos encontrar algunos detallitos como por ahí la forma en la que marcan algunos defensores o en general en todo el partido bueno el acomodado táctico por ahí de los equipos que para un espectador común o para alguien que lo ve por primera vez y se está comiendo el trip que propone la película pasan desapercibidos pero bueno creo que no soy el único que considera que es algo importante y algo en lo que por ahí le faltó poner un poquito el ojo bueno les contaba que esta película es un poquito un punto y aparte en la filmografía de john houston porque bueno la verdad es que la hizo a media pila a media máquina de hecho hay un par de días en los que ni siquiera asistió al rodaje el tema mucho no le interesaba para nada era un tipo cercano al fútbol ni para la preparación de esta película pero bueno pelea aparte de actuar en la película fue también quien se encargó de darle forma a las jugadas digamos a coreografiar todo pero bueno pelea puede ser muchísimo de fútbol pero también hay una parte en la que juega la cámara la puesta de cámara el montaje y coordinar ambas cosas es laburo del director y en este caso puede estar mejor bueno después los aliados meten otro gol se pone el partido 4 a 3 y cuando hacen el gol del empate se lo anulan no sabemos si cobró falta o side en esa época no había bar así que bueno nunca lo sabremos cuestión que pelea que está mirando el partido desde el banco dice listo es mi momento bueno vamos a ver qué pasó la recuperan rápido mira pelea pelea algo con el brazo alo tata brown en la final del mundo del 86 el data brown se inspiró en esta película para también hacer la hazaña bueno que dios lo tenga en la gloria al tata mira pelea se la banca le mete un puñón ahí al 4 los alemanes bien pelea en ese momento era él el mejor jugador de la historia todavía bueno el diego como que no no había hecho sus grandes hazañas ojo lindo ñoca tiró pelea se va jugando como si nada como si no le doliera nada huy el centro si pelea épico eh épico se la chilena de pelea golazo golazo de pelea que golón de pelea boló y se le tiran encima con todo el brazo cogido no le importó nada me encanta golazo que anota para la cuenta del santo eh porque están usando camiseta blanca cuenta el marcador oficial partido 4 a 4 minutos finales el que mete gol gana ojo los nazis que se meten ay 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 penal para los nazis nunca sabremos si fue falta pero el árbitro como está comprado cobró penal y todo indica que va a ser gol de los nazis bueno mano a mano para definir el partido más importante de la historia del fútbol Sylvester Stallone versus este nazi que no solo tiene pinta de que anduvo comiendo bien hace varios meses sino que la rompe jugando al fútbol y bueno qué onda cómo se filmó esto porque claramente es el momento más importante de la película el clímax el protagonista enfrentándose al antagonista la oportunidad que tiene de reivindicarse imagino que Sylvester Stallone un tipo que por esta película seguramente le están pagando una buena torta de guita dijo bueno me voy a poner a la 10 o en este caso la 1 y me voy a preparar voy a tajar como corresponde lo particular es que bueno como todo yankee de por entonces Sylvester Stallone no tenía ni la más mínima idea de fútbol de hecho cuando lo llamaron para hacer esta película y le dice que va a actuar Pelé él ni siquiera lo conocía y cuando tuvieron la oportunidad de verse en persona Stallone le apuesta a Pelé de que en una tanda de 10 penales 1 contra 1 él le puede atajar por lo menos 5 mil dólares apostaron para Stallone era un poquito un vuelto pero bueno la quiso picantear adivinen si ganó bueno vamos a ver si logra atajar el penal Rocky contra el nazi se acerca se acerca lo picantea a la sudamericana miralo el nazi uffa Rocky lo picantea lo picantea uff están resignados los aliados Michael Caine no le tiene fe uff que te mire así Stallone que venía a ser Rocky te calza una eh el nazi ni se inmuta vamos Stallone eh vamos Stallone hoy te convertís en héroe dice Mike Somerby gran jugador campeón del mundo uy va el menal eh tuque si Stallone le adivinó Stallone si Stallone si Stallone bueno atajó a Stallone Ardí les contó en una entrevista que se la dejo en la descripción que la toma en la que Stallone ataja tuvieron que hacerla 34 veces y bueno tal como Rocky lo había pensado no solo ataja el penal y se convierte en el héroe del partido sino que luego de que toda la gente invadiera el estadio de la sudamericana camuflan a todos los jugadores y bien guillados escapan todo ante la atenta mirada de Max von Sydow que ya no confía pero bueno a pesar de ser nazi es buena gente grande Max bueno así termina la película la versión de 1981 según dicen parece se estuvo rumoreando y hasta confirmaron directora se viene un remake anda a saber quién actúa bueno veremos les propongo algo si todos los que llegaron a esta parte del vídeo lo comparten con una sola persona eso ayudaría muchísimo a que este canal resurja un poco de las cenizas así que bueno lo haré más que una propuesta es un pedido pero nada realmente si lo hacen estaría muy agradecido con ustedes y me ayuda una banda nada gracias por ver este vídeo espero que lo hayan disfrutado que le haya gustado esta nueva sección tengo pensadas un par de películas para repasar más adelante y si a ustedes les copa buenísimo porque a mí la verdad me encanta hablar de cine aunque sea un poquito a modo de gracia y si ustedes lo disfrutan qué más queda por hacer bueno nada muchísimas gracias por ver y nos vemos